Hola, bienvenidos a este vídeo. Vamos a ver cómo hacer para que un archivo de sonido no se corte. Cuando pasamos de una diapositiva a otra, vamos a cargar un archivo de audio. Bueno, pues vamos a hacer clic sobre el altavoz. Luego vamos a ir a Reproducción. Hay que marcar la casilla de Reproducir en toda la diapositiva. De esa forma, cuando pongamos a reproducir la diapositiva, cuando pasemos de una a otra, seguirá sonando como si nada. Muy relacionado con esto es esta casilla, que sirve para que cuando el archivo se termine de reproducir, vuelva a empezar desde el cero. Puede ser muy útil si tenemos un archivo de audio bastante corto.